Después de ver la realidad de Haití a lo largo de esta serie de videos, yo creo que si los invitara a visitar este país aún con todo pagado, probablemente el 99.9% de ustedes me diría que no. Que para qué va a venir a un lugar así, con los problemas que atraviesa. Pero siempre como en toda historia, hay una parte que no se cuenta, hay algo que no vende como noticia y que no es mostrado por los medios ni por nadie. Hoy vamos a conocer la otra cara de Haití, la cara de la que nadie habla, del increíble paraíso que posee esta tierra y de la élite que puede disfrutar de él. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, hoy en este video vamos a conocer completamente otra cara de Haití, pero antes tenemos que recargar municiones, tenemos que recargar bebidas espirituosas porque vamos a visitar una isla. Vamos a conocer un poco de la élite de este país, entonces lo primero que vamos a buscar es la cerveza haitiana. Me cuenta August que esta es la cerveza de Haití, vean qué curioso el envase. Nunca había visto una cerveza que viniera así en esta presentación. Esta es la Prestige, entonces vamos a echar unas espirituosas de estas. Y ya que tenemos las bebidas, si vamos a ir a un lugar tan caliente, hay que conseguir hielo. Que el hielo en Haití se consigue de una manera bien singular. Venimos aquí a este lugar donde a simple vista, pues qué hielo puede haber aquí, si más bien esto es un montón de acerrín, algo seco. Pero me dicen que aquí debajo está el hielo que le vamos a echar a la hielera. Entonces veamos cómo es que funciona. Aquí va nuestro compa, agarró esa pala. Ah no, directamente quitó un poco de acerrín por encima con la mano. Vean los bloques de hielo donde están ahí. Lo que hace el acerrín es mantenerlo frío entonces. Vean cómo lo pica y lo parte en dos. ¡Qué increíble! Esto sí no lo había visto nunca en mi vida, que guardaran el hielo debajo del acerrín. Porque recuerden, como les he dicho a lo largo de la serie, acá en este país no hay electricidad. Entonces no pueden tener una nevera manteniendo el hielo. Y además este hielo no lo pueden hacer en la casa tampoco porque no tienen electricidad en la casa. A lo que entiendo lo hace una fábrica y se los da a ellos para que ellos lo vendan. Agarran el bloque, le pegan una lavada para quitarle todo el acerrín que le queda. Y ahora sí, papá, a enfriar lo que es bueno. A enfriar las prohibidas. Un factor que no les he contado acerca de los billetes de Haití es que a estos billetes perfectamente les podemos poner el sonido de... Estoy cansado, jefe. Vean el estado en el que se encuentran, casi borrados, rotos. La gente los anda así, la gente paga así, hecho un puño, a veces andan mojados. Ya no les dan importancia a los pobres. Y a la par del hielo e incluso a la par de la mismísima gasolinera, vamos a cargar gasolina nuevamente. Con revendedores de gasolina, porque recuerden que aquí no existe la gasolinera que dispensa gasolina como tal, como en todas partes. Ahora sí, bichos, vean bien esta ciudad, la segunda ciudad más importante de todo Haití. Vean sus calles, escuchen los pitos, la gente, vean la suciedad, vean esta realidad. Porque lo que vamos a proceder a hacer en este momento es escapar de ella. Conforme venimos recorriendo el camino hacia el paraíso haitiano, nos vamos encontrando dos realidades cada vez más separadas una de la otra. Al lado izquierdo nos encontramos que cada vez la situación es más complicada. Nos encontramos hogares como este, personas pulseándola de todas las maneras posibles. Porque si ya es difícil ganarse su dinero en la ciudad, imagínense fuera de la ciudad. Y por el otro lado, al lado derecho de la calle, nos encontramos casas de lujo, nos encontramos todos los hoteles, todo lo relacionado con el turismo. Porque ya van siendo unas playas impresionantes. Y por ejemplo, aquí en este lugar es la máxima polaridad que nos vamos a encontrar. De hecho un guarda me está llamando, probablemente no puedo grabar. Me llamó el guarda probablemente a decirme que no puedo grabar, pero no habla español, entonces no me lo pudo decir. Lo que les quiero contar es que a este lado, al lado derecho, nos encontramos la máxima polaridad, lo más distante que hay en este camino. Porque a la izquierda está el pueblo del Abadí, a la izquierda están las personas de aquí de Haití y a la derecha un terreno al que no pueden ingresar. Hay una malla, vean esto completamente cerrado, nadie puede entrar por ahí porque esto es de Royal Caribbean. Se lo alquilan al gobierno haitiano, pagan 6 dólares por cada turista que llega a este lugar. Y aquí es donde llegan los cruceros desde hace muchísimos años y lo tienen rentado hasta el año 2050. Aquí dentro hay cafés, hay parques acuáticos, está la tirolesa sobre el agua más larga de todo el planeta. Tuve que alejarme un poquito porque llegó como un guarda y policía, que son los guardas que vigilan que no entre nadie. Si por alguna razón pasaron la malla, ellos se encargan de sacarlos. Pero la cuestión es que aquí dentro es otro mundo, es otra realidad completamente separada a lo que pasa en Haití. Los turistas llegan y no tienen permitido salir y los haitianos no tienen permitido entrar. Los únicos que entran son los haitianos que trabajan en este lugar, que se estima que emplean como a 300 personas de acá de la zona. Pero bueno, esto que está aquí de Royal Caribbean es solo una pequeñísima parte de lo que tiene Haití para ofrecer. Obviamente hay muchísimas otras playas, otras islas que son del país, que es lo que vamos a ir a visitar en este momento. Vean este atracadero, me recuerda como a Tailandia, donde estaban todos los botecitos atracados y el agua era completamente transparente. Y eran coloridos igual. No, de verdad que esto es un paraíso surreal. ¿Qué se esperaría uno? Pues esto, nunca se lo muestran. Ahora sí, vámonos papá. Vamos a abordar este bicho. No entiendo por qué razón, casi siempre se me olvida que este es uno de mis peores enemigos. El mar y las lanchas, así que pastillita, agua. Y a ver si no es muy tarde ya para hacerlo. Nos espera una hora de navegación hasta una isla paradisíaca en medio de la nada. Se nos acercó un vendedor de mariscos flotante. Vean cómo anda este compa en un kayak. Él anda pescando, se sumerge, saca langosta, saca esto que es como el caracol de mar. Se me fue el nombre ahorita, ostras. Hasta pescado anda ahí. Y el capitán quiere comprar algo, entonces le pegó la llamada. Esto nunca lo había visto, vean. Esto es como un caracol, sí, vean. No sé si lo alcanzan a ver ahí los ojitos y todo. Pero vean cómo sale, uno siempre los ve metidos dentro de esa concha. Pero vean este, vean cómo, qué miedo. Vean cómo sale, yo mejor lo devuelvo. Vean cómo se mueve. Una langosta como estas es cara. Anda en 20 dólares aproximadamente. Y el capitán va a llevar varias. Andan fresquitas, todavía no están completamente muertas. Bueno, compadre, buena pesca. Amigos, este movimiento está grave. Cada vez vamos más más adentro, se mueve más, hay más marea. No sé si resista, no sé si pueda con esto. Pero envíen sus fuerzas, por favor. Esto parece una película. Ya tenemos tierra a la vista. Tenemos la isla al frente. No tienen idea la felicidad que es haber llegado aquí a una playa transparente sin soltar todo el desayuno. Estamos a punto, pero no lo hemos soltado. Además, me contaba August que venir a este lugar es un lujo para un haitiano. A pesar de que no está prohibido, a diferencia de aquella zona. Es un lujo. Imagínense que rentar este botecito nos costó 250 dólares aproximadamente. Eso debe estar muy relacionado con que la gasolina es excesivamente cara. Porque recuerden que no se consigue en la gasolinera al precio normal, sino que se le compra a revendedores a 4 o 5 veces el precio. Entonces, estas cosas yo sé que consumen mucha gasolina. Y por eso me imagino es que sale tan caro. Pero vale la pena. Vean a dónde estamos llegando. Por Dios. Vamos a explorar un poquito la isla. Y además, a lo que entiendo, pararon a comprarle mariscos al vendedor flotante. Porque los vamos a cocinar aquí en la playa. Bueno, los vamos suena manada. Absolutamente nada que envidiarle a las playas top del planeta. Vean esto. Si anduviera un tiburón, lo podríamos ver por aquí. Existen tours que vienen a esta isla cuando llegan los cruceros al abadí. Entonces, cargan a los turistas y se los traen para acá. Por eso es que nos encontramos bares como este, que ahorita están completamente vacíos. Ni siquiera hay productos. Pero cuando llegan turistas, toda la barra está llena de cervezas, de bebidas y de todo lo que ellos necesiten. Hay bartenders y hay de todo. Además, si nos adentramos un poquito más, nos vamos a encontrar la zona de cocina en la que están haciendo los platillos de nosotros. Aquí están haciendo la jugada. Y aquí está el otro lado de la isla. La isla es muy pequeña. Se cruza de lado a lado. Muy fácil. Por aquí nos encontramos a Anel haciendo el pescadito. Y lo que veo también es que en esta isla hay mucha basura. A lo largo de esta serie, personas nos han contado que el tema de la basura en la calle y el tema de la basura en las playas es culpa del gobierno. Pero en vista de esto, de que en este paraíso está este basurero, yo creo que ya más bien esto es algo cultural. Esto es algo que se aprende desde pequeño. Por eso es que debemos enseñarle desde niños a cualquier persona, a sus amigos, a sus familiares, que boten la basura donde va. No cuesta nada. Porque esto ya no es culpa del gobierno. Eso sería una mentira. Creo que ya esto es parte de la cultura. Y aquí está la cuestión. Estos son los pescaditos que se compraron en el camino. Ahí les está haciendo como una salsita con papa, con limón, por lo que veo. Y a este lado está prendido el fuego, nada más esperando que caigan. Mientras está listo el pescadito, vámonos a lo que vivimos. Esta desconexión, yo no lo sabía, pero era totalmente necesaria después de todo el caos que se encuentra en la ciudad. Además, me acabo de dar cuenta que ya se me va a descargar la cámara. Las baterías están en el bote. Entonces, es una excusa más para clavarnos. Ir a traerlas. Para mí, es increíble pensar que normalmente este tipo de lugares alrededor del mundo siempre están a reventar de gente porque son muy especiales. Son muy únicos. No se encuentran en todas partes. Y aquí no tengo solo la playa, sino que tengo una isla completa. Solo para mí. No sé si exista un nivel de paz más arriba que este. Quiero aprovechar este momento de relajación para agradecerles a todos y cada uno y cada una de ustedes por estar aquí. Gracias porque ya somos más de 830 mil suscriptores en el canal. Estamos muy cerquita del millón. Así que vayan a suscribirse. Activen todas las notificaciones. Y gracias también por el apoyo que le han dado a las últimas series que hemos lanzado. Que han sido series muy diferentes a lo que veníamos trayendo. Series más complicadas, más elaboradas. Que llevan muchísimo más trabajo. Así que me alegra muchísimo que les guste. Que al final, esa es la finalidad de todo. Les mando un besito donde sea que lo quieran. Y seguimos. Sigamos conociendo más cosas interesantes acerca de Haití. Pero antes, vamos a comer. Arrancamos con una Prestige, cerveza ganadora a la mejor cerveza del mundo. Hace algunos años, no es cualquier cosa lo que nos vamos a tomar. Qué delicia. Suavecita, sin demasiado gas. Un toquecito amargo. Está muy muy rica la Prestige haitiana. Y ahora, la carga pesada. Le vamos a entrar al pescadito. De hecho, con la salsa especial. Las langostas. Y esto que está por aquí, que no sé qué será. Parecen como los caracoles que estuvimos viendo. Unos patacones. Vamos a entrarle a todos. Se ve bueno. Y aquí en el paraíso. Imagínense mi hablar. Vamos a ver el pescadito. La verdad está muy muy rico. Esta cosa verde que le puso con mucho condimento. Está delicioso. Le da un sabor, la verdad. Bastante bueno. Y esta langosta. Espectacular también. Yo lo debo porque me voy a agarrar con esto. Y después de esto, seguimos. Ya que estábamos bien Agustín, de repente al clima se le ocurrió que no. Que no íbamos a comer langosta tranquilos. Y que hubo que salir de emergencia porque estaba a punto de venirse una tormenta. Hasta agua nos cayó en la comida. En esta serie de videos hemos visto en primera persona cómo es la vida en el país más pobre de América. Normalmente esto es todo lo que se menciona en los medios. Sin embargo, poco se habla de la élite que habita en esta nación. Se dice que la mayoría de los ricos llegaron a principios del siglo pasado. Llegaron del extranjero de países como Francia, Alemania, etc. Es menos del 1% de la población la que controla el 50% de la economía y paga el 80% de todos los impuestos que recauda el fisco de Haití. Esta playita a la que vamos a llegar ahora le llaman el paraíso. Y ya podemos ir viendo por qué. En esta zona mucha gente élite de aquí de Haití tiene casas. Las podemos ver metidas en la montaña por aquí. Y me cuentan que estas casas cuando no están siendo utilizadas porque no viven aquí todo el año. Las ponen en Airbnb. La manera en la que muchas de las personas que son ricas aquí en Haití se vuelven ricas. Son las siguientes. Algunas venden cosas ilícitas. Ya ustedes... Se imaginarán. También hay quienes pues están conectados al gobierno y por casos de corrupción y dinero que se roban se vuelven ricos. Y hay quienes desde el siglo pasado vienen heredando dinero de los primeros que llegaron al país y empezaron a hacer grandes negocios. Ay papaya de Celaya de una isla prácticamente privada solo para nosotros a una playa cristalina con la arena completamente blanca. Y algo que llama muchísimo mi atención es que prácticamente no hay nadie por aquí. Únicamente algunas personas locales que esperan que llegue algún turista ya sea haitiano o extranjero para venderle algo. Y eso es porque a pesar de que esta playa sí está pegada al país por decirlo así. No está en una isla. Está pegada a tierra. Es una playa que no tiene acceso por ninguna carretera. Entonces las personas de igual manera tendrían que rentar un bote para venir aquí. Y entonces ni en fin de semana este paraíso está lleno. No, esto nunca lo había visto. Es como el estero. ¿Vean dónde viene el mar? Esto es como un estero donde entra el agua dulce y choca con el agua salada. Normalmente esto es un barrial. Al menos los que yo he visto. Normalmente aquí es donde viven los cangrejos y todo eso. Y véanlo aquí. Prácticamente como una piscina. Y esta agua está heladísima. A diferencia de la que nos encontrábamos en la isla. A esta playa también vienen los turistas que se bajan del crucero. Entonces tiene como ciertas cosas construidas para el turismo. Vamos a subir estas escaleras. Que nos dice August que hay algo interesante arriba. Entonces vamos a ver. Cuando llegan cruceros y vienen a este lugar. Lo que hacen es ver lo siguiente. Que la verdad sí está muy interesante. Les muestran como los tipos de casas que dividían antes a la sociedad haitiana. Esta era la casa de las personas más pobres. Únicamente unos palos con unas latas encima. Esto era de personas de clase media. Una casa de arcilla con latas arriba. Y esta era la casa de los ricos. Ya una casa con cemento. Aunque está así untado, sin bloques ni nada. Ya esto lleva cemento. Lamentablemente no pude mostrarles más cosas en el mar haitiano por problemas, digamosle, técnicos. Así que nos fuimos rápidamente al puerto. Y me puse a pensar en dónde podría mostrarles lo cara que puede llegar a ser una simple cena en este país. Ya que estamos hablando de lujos. Hasta que recordé que todos los días mi billetera llora en el hotel en el que me estoy quedando. Recuerden que este es un hotel en el que pagamos 600 dólares por 5 noches. O sea, tiene que ser un buen hotel aquí en Haití. Y este es el restaurante. La comida, ya la van a ver por aquí, es la verdad bastante simple. Nada servido así de manera exótica. Ni viene el chef aquí a la mesa. Y ya les voy a contar cuánto nos costó este plato. Que es bastante simple también. Nada más un pollito. Y yo lo pedí en salsa blanca. Y resulta que por lo que veo, la salsa blanca aquí se refieren como a un caldito transparente. Porque la otra opción era una salsa criolla que es rojita. Entonces me imagino que la blanca es la transparente. Yo creía que era la que viene en leche y demás. Unos pataconcitos y arroz. Eso es todo. Vamos a hacerle la prueba de calidad al pollito. Está muy rico. Muy, muy rico. Patacón con la ensaladita que trae aquí. Delicioso como el que tenemos allá. Y la ensalada exageradamente picante. De hecho que me vieron y de una vez me trajeron agua. Y este arrocito. Es un arroz con frijoles dulce. No tiene nada de sal. Lo único que pedimos extra del plato de comida es este postrecito. Que vean el tamaño. Vean el tamaño de mi mano. Vean el vasito. Se llama Blanc Moschee. No sé cómo se dice porque es en francés. Pero es como una lechita al parecer. Este es un postre 100% haitiano. Provechito. Delicioso. Es una combinación de leche. Es como que tiene leche condensada, leche evaporada. Tiene mucha cereza. Se le siente el sabor. Y es babosito. No es como un flan. Está buenísimo. Como vieron tuvimos un plato nada fuera de lo normal. Nada exótico. Nada raro. Y un postrecito espectacular. Eso que ustedes acaban de ver nos costó 27 dólares sin fresco. Así pelado con un vasito de agua. Esto por lo que ya les he contado en toda esta serie. Como no hay electricidad. Este hotel produce toda la electricidad con gasolina y con paneles solares. Y además algo que no les he contado es que los productos que se reparten en supermercados y en todas las ventas que hay normalmente van en camiones que tienen que ir escoltados. Entonces esos escoltas y todos los costos extra los termina pagando el cliente final. O sea nosotros los que consumimos ya el producto final. Quiero saber si ustedes tenían alguna idea aunque fuera mínima de que podían encontrarse estos increíbles lugares paradisíacos en Haití. Un país que lamentablemente es famoso solamente por su crisis humanitaria y por ser el país más pobre de América. En el próximo video vamos a dar un paseo por las calles de Haití con un único objetivo. Vamos a probar su gastronomía. A conocer los puestos callejeros con la comida más barata del país. Donde miles de personas comen diariamente. Gracias. Gracias.